En mi solo había confusión, fue entonces cuando te conocí, descubrí que tú eras en amor, solo necesito vivir para amarte. De ninguna manera voy a permitir que te cases con esta muchachita. ¿Qué vas a hacer? Es tu mamá para separarnos, es que nunca nos va a dejar en paz. Ustedes le hacen a uno recuperar la fe en el amor. No puedo creer cómo un hombre tan bueno está enamorado de alguien como mi suegra. Quiero terminar con el poder que tiene Ricardo en el consorcio industrial. Quiero acabar con Ricardo. Ricardo Baltierra va a caer en mis manos porque va a caer. Te juro que va a llegar un día en que voy a estar contigo todo el tiempo. ¿Te creyó? ¿Con quién estás hablando? Con el rey del chanchullo y la mentira. ¡Santiago! No puede estar muerto mi hijo, no, no puede estar muerto. ¡Apá, a mí! ¡Santiago! ¡Tú tienes que seguir! Es tiempo de rehacer tu vida y yo quiero ser parte de eso.